Poco a poco se van conociendo nuevos detalles de la esperada película Dragon Ball Super, Broly. En esta ocasión, Toei liberó una serie de afiches que muestran cómo lucirán algunos de los personajes que participarán de la trama. Goku y Vegeta aparecen con su transformación Super Saiyan Blue, además de Freezer en su estado dorado. Beerus sale acompañado de Whis, mientras que Broly, el villano de esta producción, se deja ver con su temible y poderoso aspecto. Piccolo posa con su característico semblante serio, en tanto que Goten y Trunk se muestran sonrientes. Quien muestra un look sumamente renovado es Bulma, luciendo bastante rejuvenecida y con un look veraniego. Dragon Ball Super, Broly llegará a los cines chilenos el 17 de enero de 2019, mientras que en Japón se estrenará el 14 de diciembre próximo. Broly es un saiyajin increíblemente fuerte que solo apareció en las viejas películas de anime, explicó Arika Toriyama hace un tiempo, agregando que él dibujó el diseño del personaje. El creador de la serie reveló además que como Broly era sumamente popular no solo en Japón, sino que también en varios otros países, su editor le sugirió darle una participación importante en el filme. Arika Toriyama ¡Gracias por ver el video!